Que no ni no, dirían los uruguayos, ¿no? Que doble pole para los orientales. Sí, 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 la verdad que algo soñado, doble pole para los uruguayos. Obviamente Santi, el objetivo de Santi era hacer la pole general, se le dio. El objetivo mío era hacer la pole en el sudamericano, se me dio. Sexto en la general, así que la verdad que algo único y muy contento. Una definición interesante para lo que es el TCR World Tour y para vos que sos el mejor del TCR sudamericano. Sí, 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 la verdad que fue bastante apretada. Yo fui mejorando vuelta a vuelta y una vuelta dije que sea lo que yo quiera y por suerte salió todo bien, era el límite que estaba buscando y nada, salió un tiempo muy bueno y quedé sexto en la general. Y con este tiempo, ¿no? Con este viento permanente. Sí, 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 este clima loco, la verdad que estaba, estaba, estaba del... No llovió en Uruguay en tres meses y el jueves antes de la guerra se ponen a llover. Fue toda una locura, se volaron las carpas, se mojó todo, todo embarrado. Pero bueno, ahora el clima ayudó hoy, la gente acompañó, así que recontra contento. Hasta luego mañana. Hasta luego mañana.